No te queda mal, hay granizo en tus labios para ti Te me asustas y te miro con la boca a punto de estallar Vamos a hablar yo, que se nos va al verano y en el pelo Solo te quedan los restos de sabor asado Reclásame a este invierno, hay que atender Trístete, volvemos al concierto donde te conté Buscarte un paso lento y cuéntame ¿Cómo puedo salvarte? Yo te llevaré Al cual quiero que perdé Los peores silencios, los gobiernos infinitores de amor Sé que aquí en ti te has vivido, que estás o cualquier olvido En su vida, en su vida, en el pelo Y en su vida, en su vida, en su vida Y en su vida, en su vida No te queda mal, hay que atender Vamos a hablar yo, que se nos va al verano y en el pelo Solo te quedan los restos de sabor asado Camera de la pelo Y en su vida, en su vida, en el pelo Y en su vida, en la forma normal No te quedan los restos de sabor asado Solí y cuéntame No te quedan los restos Se me perdió La cuenta es que no terockas Estos verdaderos silencios no van a subir ni nada de tiempo No te quede en otra parte Fíjate más bonita Irene